Samir continúa su trayecto. Tengo una conversación muy especial y pendiente que tener con Salvador Batista, porque yo le reclamo que siempre anda de viaje y nunca nos lleva. Nunca nos lleva, solamente di que reportaje, atento a eso. No podemos estar en eso, no solamente de video se vive. Samir, no diga eso, no diga eso. Mira, estamos en un barrio popular, precisamente de la República Dominicana, y señores, de aquí nos vamos a conocer Jordania. Un poco lejos. Es un poco lejos, pero vamos a conocer tres lugares específicamente, pero hay uno que llama la atención, porque está considerado dentro de las siete maravillas del mundo, y ustedes lo van a ver en esta entrega especial de Recorriendo con Salvador, para acá, para el marco de la mañana. Evidentemente, aquí está. Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega, y en esta ocasión me encuentro en Petra, Jordania, un increíble destino que lo vamos a redescubrir en esta entrega especial para usted de Recorriendo con Salvador TV. Acompáñenme ahora a recorrerlo. Hay muchos lugares que ver en Jordania, un país con una belleza mágica y un destino obligado para todos los amantes de los viajes. Situado en el oriente medio, y muy seguro a pesar de encontrarse cerca de países en conflicto. Es un lugar de paz y, como decimos, seguro para viajar y recorrerlo libremente. Dentro de los muchos atractivos, Jordania tiene uno en especial, y es considerado precisamente una de las siete maravillas del mundo. Y esta es Petra, la cual es la joya de Jordania, y el principal reclamo para el turismo. Petra, la ciudad perdida de piedra y antigua capital de los navateos, es uno de los lugares que ver en Jordania, y sin duda uno de los más increíbles. Hace más de 2.000 años, esta ciudad, levantada en pleno desierto y rodeada de montañas rocosas, era una parada obligatoria en las rutas comerciales. Los ricos comerciantes invirtieron parte de su dinero en construir templos y tumbas excavadas en la roca. Pero con el paso del tiempo, las rutas se perdieron igual que la ciudad, que permaneció desaparecida del mundo durante muchos siglos. Luego de vivir esta experiencia en esta maravilla del mundo, ¿por qué no flotar? En el Mar Muerto, que es uno de los lugares a visitar en este increíble país. El Mar Muerto se encuentra a 400 metros, oigan bien, a 400 metros por debajo del nivel del mar. De hecho, es el punto más bajo de todo el planeta, y tan solo por eso merece la pena visitar. En Guadimusa puedes visitar el manantial de Moisés. Aquí estaba la roca donde Moisés golpeó y salió agua. En este pequeño pueblo, Moisés y sus discípulos descansaron mientras seguían caminando, buscando la tierra prometida. Guadimusa significa valle de Moisés, y los nabateos construyeron canales que llevaban agua desde esta fuente a la ciudad de Petra. Este ha sido un pequeño resumen de un lugar que tienes que tener en tu lista de viajes. Luego de disfrutar y conocer todo lo que ofrece este encantador país, específicamente en la zona de Petra, aquí en Jordania, nos despedimos de esta edición especial en el día de hoy. Y recuerden de seguirme siempre a través de las redes sociales, porque en la República Dominicana y en todo el mundo, para usted, siempre, siempre habrá un recorriendo con Salvador TV. Ahí está el tema de Jordania. He oído muchas cosas sobre esta nación. Por ejemplo, tengo entendido que se caracteriza por ser muy hospitalaria la gente, que los climas son muy cambiantes, puede ser muy caluroso, puede ser muy frío, de acuerdo a donde te muevas, y que, por ejemplo, el mar muerto es uno de los puntos más bajos de la tierra. Bueno, realmente, bueno, lo que vieron precisamente en las imágenes es poco, para lo que tiene este interesante país, que a pesar de que está dentro de una área donde hay muchos conflictos, nosotros que vivimos la experiencia recientemente, no se sentía absolutamente nada. Bueno, es que según leí, es uno de los puntos de Medio Oriente más estables, a pesar de las situaciones complicadas. Más estables y más en vía de desarrollo. Podemos decir que tú ves grandes edificaciones, combinada con el tema arqueológico, también el tema religioso, y sobre todo, algo que llama mucho la atención, es la parte, como tú señalas, por ejemplo, la parte natural, sobre todo destacándose el mar muerto. Samir, mira, antes de concluir la próxima semana, tendremos varias ediciones especiales. No me digas. Ya vamos a entrar en Navidad, señores, vamos a conocer los mejores lugares a visitar, en esta temporada navideña, dentro y fuera de la República Dominicana, pero también, vamos a tener entrevistas exclusivas con personalidades, donde ellas mismas van a pasar las Navidades, por ejemplo, artistas y figuras del arte y el espectáculo, nacional e internacional, tendremos una edición especial muy interesante. ¿Dónde lo vas a pasar tú? Lo vamos a pasar por el canal, precisamente por aquí, por el canal 4, en el programa Recorriendo con Salvador, y también una entrega, un resumito, a través de los amigos, para acá, los amigos del Mangú de la Mañana, van a ver esto y mucho más, dentro de una o dos semanas. ¿Dónde vas a pasar tú las Navidades? No, yo siempre la paso aquí, en la República Dominicana, esa es como la temporada de vacaciones, es decir, que me verán a partir de la semana que viene, ya recorriendo diferentes puntos de la República Dominicana, y haciendo ese contenido tan especial, que se lo hacemos precisamente aquí, para el Mangú, y también para todo lo que tiene que ver, mi plataforma de redes sociales, y el programa de televisión, Recorriendo con Salvador TV, todos los domingos, a partir de las 2 de la tarde. Estaremos entonces atentos, llévanos a uno de estos viajes, por favor, te rogamos, óyenos, y mientras tanto, ustedes manténganse pegados, a este Mangú de la Mañana, que todavía quedan muchos, muchos ingredientes, muchos golpes que compartir, ya volvemos.